Che, pero a mi te re equivocaste, no se si esta para hacer así punir eh No, esta una mas adentro, Vicente López Esta será mi, yo conozco... Es la IAT de restaurantes Después hay otro que se llama Chef Leon Que queda cerca del Megatron de la imprenta No me experimento ¿Por? Si bien, ¿cuál le pide un segundo? Son chabones cagados de hambre hablando de comida y nada mas No, no, pero es que vos vas y el chabón tipo te dice Tenes como para elegir tamaño mediano, pequeño, mediano o grande Y grande, pero viejísimas Estás recontra cagado de hambre O sea, vas y no se lo En salas de frutos te siguen, te dan una bandeja, un bowl gigante Como para que metas la cabeza y adentro me merece Y bueno, que se pudra todo no mas Che, y se puede pedir todo a la vez? Deberíamos hacer algo así, ¿no? Todo, dame toda la carta Tipo que se maleaste ¿Cuánto es? Tipo 5 lucas No fue Paz con un cheque si no Abre esta día Se re malejaban Ah, decías de los dos lados, boludo Bueno, admito que hace mucho no me costaba tanto Pedirlo, boludo No, 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 el tremendo Esta es la última comida al día, mas o menos, boludo Si, cuando llegamos a mentir hoy Che, hoy a la noche me como un huevo Y acelga, boludo Bueno, que se pudra todo no mas Panis, fucking panis, boludo A ver, ponen la mano así Bueno, la verdad Que es una cosa increíble Hay todo Como para volverse loco una y otra vez Tengan ganas de pedir todo, básicamente Pero bueno Hay que saber elegir bien Como llegó el momento, la verdad, Lautaro Bueno Bueno Mi gracias Mi gracias, eh Ya traigo la tirada Dale ¿Elegimos bien o que? Mi gracias Vamos Slow Motherfucker Ahí Cheto Uy, aprende a cortar un ator Que de puja Si Volviendo a la vida del cuerpo Si posta esto, no se como hago Ya estuve en muchas situaciones en las que estuve con hacer, llevar este tipo de control Mental Ya casi no puedo hablar porque tengo demasiada baba en la boca, boludo Te voy a salir dando Un fucking perro Yo creo que en el tibet Te enseñan a controlar el hambre Me puedes dar en el lado de la espalda Ni siquiera ahí me parece, eh Yo traigo un tibetano aca y la pasa mal igual, boludo El loje tibetano me parece que estos no son temas Uy, que fiesta la puta madre ¿Qué estás a punto de hacer? Hacerla bien Dale, hacelo, hacelo Hacelo Miren lo que se hizo Si te deshaces Dale en la boca, boludo Bueno, la verdad que esa torta estaba espectacular Tip para cuando comes en Pani O cualquier lugar parecido Puedo la limonada, pedidla por favor sin azúcar Pues si no va a salir mucha azúcar Como estamos teniendo un problema de lugar Si, bueno, encima falta algo más Ah, si La French Chow Uy, la puta madre Ah bueno, laucha, te metiste en un guilombo, pero divino Bueno, hora de meter esa fucking games Como se debe A paso lento y controlado Siempre termina uno fucking descontrolado Como se debe Tomando el tecito, tomando una limonada La verdad que... Que lindo, creo que lo que más disfruto Después de entrenar es una buena comida Y Waz Una buena compañía, ¿no? Realmente La cantidad de boludeces que haremos al lado Lo puse muy en cámara rápida Y no se a ver Pero cantidad de estallos que tuvimos Medio en la comida Pero bueno Tremendo Nada más lindo que comer Y saber que eso va directo a tus músculos En este caso, espalda y bíceps Ya fueron más o menos 3 horas Estuvimos entrenando ahí Dos horas y media Ahí metidos Como en toda vida Como en toda vida Fitna siempre es muy importante Mantener Si Mantener Una edita bastante equilibrada Por lo que como pueden ver Lo estamos jugando bastante Y no todo es Fit Como parece Bastante chiste Estoy leve Un poquito O ese estar Un salmón Esos waffles Y esos waffles La verdad que Estaban muy ricos Me hubiese gustado que no sean frutos secos Tostados Si eran natural Hubiese estado Más Pero más Más bueno El sabor no les cambia tanto Pero sí el tema de De las grasas que contienen Que son insaturadas Y no está bueno tostarlas Pero Más allá de eso La verdad Me lo papié todo La pasé muy Muy bien Estuve a punto A punto De pedirle Que le metan dulce leche También Porque ya tenía miel Y No me quería pasar de goloso Así que sí Que pudiera pasarse de goloso Ese show con granola La verdad estaba Muy pero muy 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 bueno No Simplemente No podía pedir Mucho más Mira lo que se hizo Tremendo 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 Así que nada La verdad que Se comió Se comió Como digamos Una vez Ah bueno La movías vos Me parece Gran, gran Gran mesa Con un gran compañero Y unas grandes Grandes ganancias Como fucking se debe ahí Esas tostadas Interminables Yo no me pude terminar las tostadas francesas Estaban demasiado desatadas Esas tostadas Imagínate No me las pueden interminar Todo ahí Todo ahí Todo ahí Ayer Uno de los estallos Que teníamos Era sobre No poder estar comiendo Pani más Bueno Saliendo de Pani Estuvimos como 4 horas adentro Comiendo Y cagándonos de risa Estaba el tiempo con un cardio Es importante Después de una comida Allí como la acabamos de mujeres Tratar de Moverse Y no quedarse quieta Totalmente ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Ah, no No sé cómo podés Qué bueno estoy grabando todo Yeah, buddy Me cabe igual que empieza Hace un poquito más de frío El tema es que sé Que va a ser así Así tipo de la nada Porque Está este frío Y después como En 5 grados más para abajo Ya Te empieza a chorrear Moquito La nariz Te empieza a salir agua De la nariz Así como que hace mucho frío Todo mal viajado No, eso me da pasca No, gracias a mi tipo De humo blanco Si No Cuando ya no podés Ni sacar el celular Para escribir algo Porque se te congela en las manos Ahí ya está todo mal Pero mientras tanto Va a piola Ahí grabando Estaba frío Te hacen como un paso así lunar ¿Viste? Che acá me voy a pegar Un meo En cualquier momento Jajaja Ahí a los perros Olvete Levantando una patita Ahí ¿Quién que? O sea ¿Por qué te publicitas Una moto como la número 1 De la India Boludo? ¿Podés tirarte otras flexiones? Jajaja 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 Al toque mono Jajaja ¿Me filmás hace un segundo? Dale, va Bueno, Lautaro, la movida era que te daba la cámara grabando y me tenías que filmar y tocaste el coso para grabar y se cortó la fucking grabación, así que bueno. Se cierra el video ahora, la verdad, esta es la mejor manera de fucking vivir la vía fitness acompañado y desatado, como se fucking debe, no sé si tenés alguna reflexión final, yo la verdad que estoy cheto, chocho con todo lo que se hizo, lo que se revivió. Contento de haber vivido ese día. Posta, bueno. Así que si tenés cualquier recomendación, lo que sea, por favor, escribirnos, dejarnos un comentario, si te gustó el video dale un fucking me gusta, suscribite si no te suscribiste todavía. Por favor, de vuelta, si tenés cualquier duda o recomendación, lo que sea, escribíla nada más y la vamos a estar fucking leyendo y viendo si podemos hacer algo al respecto. Esto es todo, esto es Pugopac. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.